En más de 5.240 videos que he subido a las redes sociales, hablando de estos tres engañadores, manipuladores y estafadores, todavía, todavía no había dicho que ellos son, son tres adeptos inseparables. Inseparables como uña y mugre, inseparables como aguja y dedal, inseparables como las olas y el viento. Estos tres adictos, a una seta cochina, destructiva, fundamentalista, extremista y radical, realmente funcionan como una banda de estafadores unidos. Alejandro Bullón, Juan Pretol y Ted Wilson funcionan como una banda de estafadores unificados. Y esto es realmente así, yo lo sé muy bien, yo pertenecía a su banda de engañadores, yo lo sé muy bien, yo pertenecía a esa banda de manipuladores, yo lo sé muy bien, yo pertenecía a esa banda, a ese cartel del diezmo. Porque Ted Wilson, Juan Pretol, lo único que quieren es tu dinero. Por eso hoy en 2021, Juan Pretol está manejando en el banco más de 13 mil millones de dólares. Es que esa banda de estafadores, pastores, manipuladores, engañadores, estafadores, de eso es que viven, unificados en el sucio negocio de la fe, en el sucio negocio de la religión. Ted Wilson, Juan Pretol y Alejandro Bullón, unificados en el sucio negocio del diezmo.